Quería preguntar algo Y creo que ha venido mucho En conversación, sobre todo porque Tati lo ha dicho, ¿no? Lo de la Liga Femenina, la Triple F ¿Qué pensáis de las competiciones Donde solamente están Mujeres? Os voy a dar mi opinión desde fuera Que es la menos válida de todas las que vais a dar Obviamente, y es el hecho De que yo, por las conversaciones Que he tenido y por la opinión Que me ha llegado Las mujeres obviamente quieren competir Contra todos por igual, pero si es cierto Que en la Liga Femenina o competencia De chicas, como que Esos primeros pasos Se dan muy bien porque como que Pillan confianza entre ellas Se crea una hermandad muy grande entre ellas Que es algo que hemos comentado aquí que creo que es muy importante ¿No? Y creo que Es un trampolín Si se quiere decir de alguna manera Muy bueno para dar el salto a las grandes competencias Con un blindaje ya hecho Sabiendo lo que te vas a enfrentar Porque al final si tienes un espacio Donde no se te juzga de la misma manera Que se te va a juzgar después Y puedes disfrutar y puedes dar como Esos primeros pasos en el freestyle No sé cómo lo veis vosotras Y si he metido la pata diciendo algo No, muy bien Aliades, muy bien Tati, por ejemplo, arranca tú Que sobre todo lo tienes en primera persona Yo tengo como Vamos a decirlo de amor-odio Si se quiere Vale A ver, soy productora de eventos Estudio la producción La gestión y todo lo que está relacionado Con la cultura y arte Y considero que depende Puntualmente De cada competencia De la visión, misión y valores De cada evento Una cosa Es una competencia En una plaza Que hace Una competencia femenina Para cumplir con un grupo De mujeres En octavos En una competencia de plaza Y otra cosa Es el concepto Una liga femenina Que tiene como todo un respaldo Creo yo Ambas me parecen válidas Me parece O sea Que están bien Mientras sean implementadas Con cierta lógica O sea Si vamos a hacer Una competencia femenina En una plaza Para que dé cupo octavos Por lo menos Tengamos El comentario Si se puede Una organización De una piba Y jurada mujeres Y todo Muchísimo mejor Pero por lo menos Tener en cuenta La opinión De varias mujeres De la escena Para estar haciendo algo Que realmente Sea relevante Para las pibas Y no estar haciendo algo Para tener un cupo Y que no nos barden Por YouTube Digamos Eso me parece fundamental Primero que tengamos en cuenta De que si hacemos Una organización femenina Que la hacen solamente Varones Por esto mismo Me parece que Estábamos cerrando O sea Siempre hay que Evaluar el individual Digamos O sea Particularmente La FFF Está creada Como una caja De herramientas Para las pibas Que era Bueno Mídanse entre ustedes Compitan entre ustedes Saquen herramientas Entre ustedes Tengan la contención Entre nosotras O sea Como que está armado Desde un lugar De acompañamiento Sin correr La voz del varón O sea Porque también Teníamos Tanto productores Como jurados Varones Lo tuvimos a Deto A Daro Santos A Juan Orteli A Juan Sin Y me estoy olvidando De alguien Que sepan disculpar Flucito Pero No lo estamos corriendo No lo estamos desvalorizando O sea Las pibas Se están viviendo Frente a las mismas personas Que los van a juzgar En otras ligas También es eso Como que Abrir el abanico A todo lo que nos pasa A las pibas Y como nos sentimos Pero bueno Es muy quisquilloso Y yo soy muy quisquillosa En los análisis De organización Así que justo Me hiciste hablar a mí Que no quería entrar En todo esto Si alguien más anima Suma lo que ha dicho Tati Yo tengo Tengo un tema Ah no Vale 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 Yo tengo un tema De Amor Odio Con eso Muy parecido A la opinión Que decías vos CJ Porque Las mujeres Creemos Independientemente De ser mujer Unicornio Araña O caballo Queremos competir Con cualquier Quien sea Que nos vamos a enfrentar Contra todos Entonces Si pienso que Quizás Las competencias De mujeres Entre mujeres Ayudan A que la mujer Gane más confianza Se sienta contenida Una especie De semillero Para después Salir A otros lugares Donde bueno Siempre Cuando vas por primera vez A competir en una plaza Con una mujer Es súper violento Por la mayoría De las cosas Que te dicen Y tal Pero también Está eso De que bueno Si nosotros queremos La equidad Tampoco podemos Plantearlo desde Una competencia Si lo ves del otro lado Que no te dejamos Entrar hombres Sino que vamos a competir Solo nosotras Y tal Y también Eso del cupo De Que se hacía En el quinto No se hizo En algún momento Lo del cupo De mujer No No me acuerdo En que otra plaza Hacía Pero si Me he pasado de estar Y yo decía Bueno ok Estás haciendo Una ronda Que es solo de mujeres Donde vas a sacar Una sola piba En vez de meterlas En todas las rondas Y quizás llegan Tres pibas Le tenés tampoco a seis Y entran tantos por nombre Y bla 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 Que bueno Que se yo De última Entraba una Porque de una ronda De todas mujeres Una iba a entrar Es todo un tema Es una dicotomía Y bueno Me pasa eso tal cual De amor Con respecto a que Queremos competir Contra todos Queremos sentirnos No creo en la igualdad Sino en la equidad Entonces Va muy en contra de eso Al mismo tiempo Nos ayuda Capaz que Si hace que más mujeres Entren al freestyle Y se pongan a competir Ya ganamos En mi caso Cuando estuve Viendo a las chicas De la liga De freestyle Femenina De Perú Que tuvimos una charla Y tal y cual Me gustó mucho Al final yo creo Que lo que hay que hacer Es escuchar a las competidoras Porque en el fondo Creo que al final Parte de ellas Y tiene que ver En cómo se sienten Pero sí noté Que en el caso De muchas de ellas A lo mejor El bajar a las plazas Donde a lo mejor Iban solas O tal y cual Les hacía No lanzarse tanto A salir a competir Entonces El hecho de que tuvieran Un lugar donde Compitieran entre ellas Y tal y cual Les daba Pues una posibilidad De estar Más a gusto Y de poder además Como afianzarse En ese sentido A mí me pareció Muy buena opción Porque realmente O sea Salía de ellas Y ellas mismas sentían Que allí estaban Ponían en común Podían competir Salían Se animaban bastante más Ahora bien Que en todas las competencias O que las competencias Sea algo como per se Que tenga que existir O que tenga que haber Un cupo Puede ser contraproducente Porque al final Es eso Nunca se valora Que realmente El papel de una Como si una piba No lo pudiera conseguir Entonces Esa dualidad Es la que Creo que muchas veces Puede jugar en contra Yo en los grandes niveles No apostaría Por algo así Pero sin embargo Sí que facilitaría O visibilizaría Bastante Muchos otros lugares De punto en común Donde haya Esa fortaleza O sea Recremas Esa fortaleza Donde si no A lo mejor Puros talentos No se atrevan A salir A los grandes escenarios Por precisamente No lanzarse En los parques Pero bueno Esa es mi opinión Total Sí bueno Así que creo que Sirve sobre todo Para eso Que hablábamos De dar confianza A las pibas Como hacer hermandad Entre ellas Y bueno Eso puede ser En forma de De una competición Y también creo que De otra forma No sé Como charlas Talleres Al final Cosas como esta Mismamente Nosotras que estamos En una posición Ya como De más visibilidad En el sector Que vendría siendo Como profesional Yo de igual forma Siento esto Como súper necesario O sea Como esto mismo Que estamos haciendo Entonces no me quiero imaginar Para otras pibas Que todavía no han vivido X situaciones De exposición social ¿No? O sea Como que Al final Lo que sí que está claro Es que por una cosa U otra Cada una Tenemos nuestra personalidad Y lo que veníamos diciendo No somos solamente Abanderadas De Sino Tú eres Queen Mary Yo soy Sara Socas Y cada una es de una manera Y somos como somos Y maravilloso Y maravilloso Pero sí que Si contribuye A darle confianza A las pibas Estaría muy bien Y no para que Se piquen O peleen entre ellas Que eso es algo Que creo que Que puede pasar Y que Que es una mierda Es que perdón Me pongo a hablar Muy periodista Y de repente Me viene este vocabulario Y no lo puedo editar Estamos en Twitch No pasa nada Barra libre Pero no Sí o sea Como de Al final Por ejemplo No en el caso Mari y yo Somos las que Actualmente Sin quitarle ningún mérito A ninguna de las otras Pero como las que De manera más habitual Estamos compitiendo En competencias internacionales O a nivel nacional Y demás Y es como No sé Por ejemplo El hecho de que A Maritea Le vaya de la hostia Parece que significa Que entonces Yo ya soy mierda Y es como Pero ¿Por qué? O sea ¿Por qué? ¿Por qué es eso? O sea ¿Qué necesidad es eso? Del mismo modo Que cuando aparecí yo Aquí en España Pues no Erika Dos Santos Ya es mierda Y como constantemente así Como A ver cuando llega La que sí que se lo merece Ahora eres tú Luego es otra Y es como Tío no sé Es como si Eso Pues perdón Estoy usando a Tirpa Y al equipo de ejemplos Pero eso es como si A Tirpa le digo Ah no eres escone Siéntate ahí O sea Que no tiene ningún sentido En fin Que a tope con las pibas Y que hagan lo que les dé la gana En las competencias Que les dé la gana Mientras estén cómodas Lo demás a mí me da igual Sí, sí En ese sentido Ahora que Lo que comentabas Sara De lo de Que parece que solamente Pueda quedar una También pasa un poco Yo creo que en el terreno Del hosteo Y por eso me gustó mucho Como Se hizo Bueno El combate De réplica Donde contó Con Tati Y conmigo El hecho de poder Compartir escenario Dos pibas Hosteando En el sentido de Oye Que esto no es una competición No puede haber solamente Una host Piba Cuando realmente En muchas competencias Ya hay duplas Masculinas Muchas veces Muchas veces son Dos host Y no se cuestiona O sea No se dice Solo puede quedar uno Sino que Puede estar Cerco inicio Y está en cerco inicio Y nadie está cuestionando nada Y maravilloso Entonces Me gustó mucho Ese arranque En el sentido De que Entre las pibas También me gusta Que eso pase Porque parece que solamente Pudiera haber una Si aparece una nueva Ya se está comparando Una nueva Quiere decir nueva En el sentido de A nivel más mainstream Por decirlo de alguna manera Ya se está comparando Con Bueno pues esta Entonces ya pasó O esta otra Ya no sé qué O esta es la mejor Y esta entonces Ya no vale Ese argumento Me parece además Como súper casposo Y me gusta la idea De que cada vez Se visibilice más El hecho de que Puede haber duplas De pibas Y no haya una competición Constante No es más Nosotras Nos hicimos Cero drama Por todo lo que estaba pasando Sí O sea Entramos para irnos Como cualquier varón O como cualquier Ni siquiera varón Persona Ser vivo Que hace lo que le gusta Nos subimos al escenario A hacer eso Sin charlas previas Sin nada O sea Hicimos freestyle Arriba el escenario Y demostramos que No es necesario Tanta estructura Entre joseo Y tal Sino que entramos Y fluimos Y así se dio Sí Y eso Capaz Es lo importante Como lo hicieron Tanto Sara Como Mari Mismo En el mismo Igual En réplica Nosotros hicimos lo mismo Y fue divertido Y lindo Y si a la gente No le gusta Perdón Pero no me importa Lo que opinan Porque a las personas Que yo quiero Y respeto Les gustó Y les divertió Eso es como Lo mejor que le puedo Recomendar a cualquier Mujer del circuito Es ¿A vos te gustó? Sí ¿A tus amigos? ¿A tu círculo cercano? ¿Le gustó? ¿Te dijeron que está bueno? Sí ¿Te hicieron críticas constructivas? Sí Entonces el hater Terminen la frase como quieran A la verga Ahí queda Yo voy como Eso como Socas Me voy de boca Muy fácilmente Bueno yo Quisiera aprovechar De esto que están hablando De esto de que siempre Se está como No sé Incentivando A que las chicas Siempre compitan entre ellas Siempre plean entre ellas Tal Yo tuve la oportunidad De tener esta conversación Con Sara En God Level Porque yo supongo Que tanto ellos Ya estábamos quemadas De lo mismo La gente La gente me escribía A mí no me decía A mí ni siquiera No Maritela Tú puedes representar Bien en God Level Bien estar entre todos Me decían Era ganar las arasocas Demuestra etcétera 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 Y estupideces De ese tipo Lo bueno que Aquí dice que Hay lugar para todas Que como dice Sara Usualmente no pasa eso Como que cualquier No sé Cualquier chico que haga freestyle Como no tiene ni el de asesino No le dicen que se retire Que se vaya al carajo ¿Me entiendes? Por ejemplo No que hay lugar para todos Y para variedad del estilo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!